¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Deseventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal De 10 dólares en gemas o pavos, lo que ustedes prefieran Para participar lo único que tienen que hacer sería Estar suscritos al canal, ir a mi Instagram Que lo tienen aquí debajo en la descripción Y seguirme, y tercero mandarme un mensaje por ese mismo Instagram Diciéndome si quieres el premio en gemas o pavos Haciendo esto ya entrarías en el sorteo Y el ganador lo haré este sábado al igual que todos los sábados ¿Por dónde? Por historias de Youtube y por historias de Instagram Gente, ahora seamos por allá con el vídeo de hoy Y tengo que decir que este vídeo me lo ha recomendado uno de ustedes Un suscriptor, un saludo a Carlos456 Que es el que me ha recomendado que haga este vídeo Y es el tag de Brawl Stars Él me ha puesto unas preguntitas ahí debajo Y yo tendría que responderlas, pero tengo que decir Que he añadido yo unas cuantas más Para hacerlo un poquito más Más dinámico esto, ¿vale? Y más largo, porque si no, en dos minutos Las contestaría todas, así que bueno Tengo que decir que si tienen más ideas guapas como esta Gente, pueden dejármelo aquí debajo en los comentarios Saben que siempre me los leo Y pues si son muy buenas ideas las tendré en cuenta para próximos vídeos ¿Vale? Así que así también se ganarían un saludito Bueno, tenía pensado subir hoy un Cosas que odiamos parte 3 Pero bueno, así lo dejamos un poquito más de tiempo Y no lo vamos subiendo tan de seguido Así que vamos para allá Primero, ¿de qué va este tag de Brawl Stars? Son una serie de preguntas, entre comillas, ¿vale? Unas cosas que yo tendré que contestar sobre Brawl Stars Así de sencillo, así que empezamos ya si quieren Y vamos con la primera ¿Cuándo empecé a jugar Brawl Stars? Pues directamente saben que hubieron dos betas, ¿vale? Hubo la beta para iOS Que es donde primero se probó todo Es como una alfa, por decirlo así Luego la beta para Android Que ahí es donde yo me lo descargué Y ahí es donde empecé a jugar Brawl Stars Y ahora está pues Este que conocemos todos, ¿vale? Pero al principio estaba solo para unos países Me lo tuve que descargar Ilegalmente, entre comillas, ¿vale? Y pues estaba ahí con el servidor de Finlandia O de Canadá, no me acuerdo Algo de eso Ahí empecé a jugar Brawl Stars, gente Luego, primer Brawler de cada clase, ¿vale? Primer Brawler que me tocó de cada clase Vamos a verlo, ¿vale? De la clase esta, no hace falta decirlo Porque estos son los que te van tocando El primero que te dan es Selly, claramente Así que no hace falta decirlo Primero de la clase especial Pues ni nada más ni nada menos que el primo Que mucho me dice que le cuesta bastante que le salga Cuando están empezando Pero a mí fue el primero que me salió en las cajas Me lo recuerdo, ¿vale? El primero fue el primo de los especiales Luego, de los super especiales Si no me equivoco Fue Penny Que no me gustaba nada Fue Penny la primera super especial mía No me gustaba, no me atraía nada Ahora me encanta Pero al principio, si es verdad Es que no le pillaba el truco yo, ¿vale? Luego, de calidad Épica me tocó el primero Piper Pero primero, antes que el épico Me tocó el único De esta clase, ¿vale? El único mítico Que tengo que sería Mortis Fue el primero que me tocó El único que tengo Y el primero, pues Mítico Mítico no, perdón Épico sería Piper, ¿vale? Para que lo sepan Luego me tocaría Frank Y luego más adelante Pam Como ya muchos sabrán en los últimos abriendo cajas Y legendario aún no tengo Pero adelante viene una pregunta Que es relacionada con esto Que sería ¿Qué brawler legendario quiero, vale? ¿Cuál prefiero que me salga? Pues tengo que decir que No sé Estoy entre León o Spike Crow, la verdad No me llama mucho la atención Spike, más que nada Me llama la atención Porque no lo veo tanto como León Pero yo creo que sigue Me pillaría a León Porque es el más chetado que está Y revienta que no vea, ¿vale? Así que si pudiera elegir uno Ahora me lo dieran Elegiría a León Para subir muchísimas copas Del tirón Vale Siguiente pregunta, gente Primer clan en el que estuve Siempre he estado en el mismo clan ¿Vale? Incluso lo creé yo El clan Soy el líder ahora mismo Y vamos a verlo aquí Si nos metemos en pestaña social Tenemos ahí nuestro clan Que se llama Spanish Brawl Que muchos me lo preguntan ¿Vale? En todos mis vídeos Me lo ponen ahí debajo en los comentarios Que cómo se llama mi clan Pues aquí está, ¿vale? Se pueden unir Si tienen más de 4.500 copas Ahora mismo estamos completos Pero cada semana O cada un par de días Voy sacando los inactivos del clan ¿Vale? Los inactivos que llevan a lo mejor 3 días o más sin meterse O 4, ¿vale? Depende Si no me ha avisado De que tiene De estar en vacaciones O lo que sea Pues sería expulsado Para que pueda entrar Gente nueva al clan Siguiente pregunta Brawler con el que más fácil Subo de copas Tengo que decir Que este Muchos que estarán de acuerdo Conmigo Que el que más fácil Se usa para subir copas Es Selly ¿Vale? Por lo menos para mí Selly es brutal Para subir copas Y verdad que el más que veo En las partidas en sí Es el primo Pero para mí El más fácil Para subir copas Sería Selly ¿Vale? Me lo facilita muchísimo Yo cojo Selly Y podría tenerlo ahora fácilmente Yo creo que rango 17 No, rango 17 Rango 19 En adelante ¿Vale? Creo yo Es demasiado fácil Subir con Selly Revientas a quien sea ¿Vale? Yo por eso le tengo Muchísimo respeto a Selly Cada vez que la veo En una partida Intento alejarme de ella Lo máximo posible A no ser que tenga un bulo O algo de eso Que entonces si voy a por ella A saco Pero Con cuidado siempre ¿No? Porque Selly Revienta demasiado Siguiente pregunta gente Modo de juego Preferido Que Muchos lo conocerán Ya si son muy fan del canal ¿No? Pero Aquí mismo lo tengo puesto El supervivencia ¿Vale? Yo sin supervivencia Es que prácticamente No jugaría A Brawl Stars Es lo que me paso jugando Todo el día Así que Los demás modos Como ven estos Ni siquiera me he conseguido La Star K La Star La habilidad Esta Coño La fichita especial Así que Imagínense Siempre me lo paso En supervivencia Es donde más subo copas En los demás Es que juego con random Casi siempre Y pues Suelo bajar Muchísimas copas Con lo cual Juego en supervivencia Juego solo Y es donde casi siempre Me consigo todas mis copas Es que Incluso Si vamos aquí al perfil Yo creo que lo ponga ¿No? Que casi siempre juego Uy perdón Que casi siempre juego En ese modo Vamos a verlo Y tengo victorias a dúo 22 Victorias en solitario 274 Y victorias 3 contra 3 Te cuenta todos los modos ¿Vale? Tengo que decirlo Son 505 Con lo cual tengo la mitad O más de la mitad En solitario ¿Vale? Así que imagínense Más de la mitad De las que llevo En 3 contra 3 Sumando todos los modos Recuerden ¿Vale? Balón Brawl Casa Estelar Atrapajemas Atraco Todo Todo se suma ahí Todo lo que sea 3 contra 3 Y vamos con la última pregunta Gente La última pregunta Si pudieras añadir Una cosa A la próxima actualización Que tú supieras Que la meten directamente Si tú lo dices ¿Qué sería? Pues yo creo que una manera De comunicarnos con los random ¿Vale? Con los random me refiero No es como los apestados Pero me refiero Yo juego mucho Ya lo he dicho Cuando juego a los otros modos Juego con random ¿Vale? Porque muchas veces No hay gente conectada O simplemente no me apetece Estar comunicándome con gente Pero si es verdad Que con los random Unas indicaciones ¿Vale? Al menos No estar hablando por ahí Aunque un chat de voz Sería perfecto Pero yo creo que lo mejor Sería poner una especie De emoticonos Que vayan indicando Lo que hacer ¿Vale? No unos emoticonos Sino más bien Como unas frases ¿Vale? Predeterminadas Como por ejemplo Yo defiendo Ahora ataca Vamos a hacernos hacia atrás Cuando tengamos las gemas Son cosas básicas Pero que la gente Es que no hace Tío Vas Juegas a lo mejor GenGraph Y te encuentras un primo Uno del primo Y tiene Siete gemas Y coge Justo ya en la cuenta Atrás Y se lanza por los enemigos ¿Qué dices tú? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Si se trata de ganar De guardar las gemas Por mucho que mates No te van a dar puntos extra Si te lo dieran Si te lo dieran lo entendería Incluso ¿Vale? Pero es que no te los dan No sé No entiendo a esa gente Tío Por eso Unos mensajes así Para comunicarnos fácilmente Creo yo que sería Lo perfecto Para la próxima actualización Aunque tendrían que haberlo metido Ya desde Antiguas actualizaciones Pero bueno Gente Nada más Hasta aquí El tag de Brawl Stars Este tag Me lo ha mandado un suscriptor Así que si alguien más Quiere hacerlo Si alguien está viendo este video Y quiere hacerlo En sus canales Son libres de hacerlo Si quieren añadir incluso más preguntas Como yo he hecho Pues perfecto Y nada más Espero que les haya encantado el video Y si así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradecería muchísimo Y nos vemos en el próximo video Gente ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!